Muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos míos muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en este video y así como lo dice el título, con este dispositivo vamos a prevenir que ya sea nuestras motos o nuestros autos se queden sin batería si quieres ver de qué se trata, por favor quédate conmigo para ver de qué estoy hablando en este video pues muy bien, como pueden ver estamos dentro del auto y tenemos aquí este fantástico artefacto un dispositivo solar, este dispositivo solar es sorprendente porque nos va a ayudar a mantener el voltaje de la batería de nuestros autos o motos cuando este se encuentre apagado, pero qué es lo que pasa si tenemos el auto muchísimo muchísimo tiempo parado pues bueno a lo mejor algún dispositivo de alarma, de localización, etcétera, provoque que la batería del auto se baje y cuando queramos hacer uso de él no puede encender, pues bueno para eso es este dispositivo que tengo aquí en la mano como pueden ver no es más que una celda solar, pero portátil en la parte de atrás, bueno al menos este modelo en específico, tiene unas agarraderas con elástico y un cable con nuestro conector para estos otros dispositivos que son nuestras pinzas caimán, aquí está o para conectarlo en el caso de los autos en el tomacorriente ¿Cómo funciona? en teoría su funcionamiento es muy sencillo este estando en el auto se coloca en el tablero, el otro extremo del cable se conecta a la celda como pueden ver aquí como está expuesto al sol, nuestro foco indicador ya está diciéndonos que el dispositivo está energizado y este teóricamente ya sólo se conecta a la tomacorriente de 12 volts del auto si bien este dispositivo como muchos lo anuncian en internet que va a cargar completamente nuestra batería eso es completamente falso, este dispositivo realmente no tiene la potencia suficiente para cargar toda la energía de nuestro auto, ni siquiera la de nuestra moto y eso que la moto lleva una batería más pequeña ya que de acuerdo a las especificaciones del dispositivo que acabamos de comprar este es un panel solar de 18 volts a 7.5 watts entonces para nada va a cargar esto nuestra batería pero lo que sí va a hacer, va a ser mantener el voltaje de nuestra batería para que aquellos accesorios que hayamos colocado en el auto mientras no lo hemos ocupado no descarguen esa batería y se quede tablas ¿a qué me refiero con tablas? pues que la batería mantenga la energía para que cuando querramos hacer uso de nuestro medio de transporte la batería tenga la energía suficiente para poder arrancar y no nos deje varado muy bien, ya les he mostrado el funcionamiento teórico para cómo se debe de ocupar en el auto pero aquí realmente la he comprado para ocuparlo en esta moto ¿para qué? para que cuando la moto no lo ocupe simplemente conectar su celda solar y me mantenga la batería en un voltaje óptimo con la suficiente carga para que cuando yo ocupe la moto nuevamente esta no se quede sin batería para comenzar el trabajo del día de hoy realmente es fácil tengo que desmontar el asiento y la tapa de un costado de esta moto para tener acceso a la batería en donde es donde vamos a conectar nuestros cables así que vamos a ello muy bien, de esta forma rápidamente ya tenemos acceso a donde está la batería y ya recordamos tenemos nuestro negativo, tenemos nuestro positivo y para esto vamos a ocupar estos cables que ya venían con nuestro panel vamos a tomar mediciones de funcionamiento de nuestro panel antes de colocarlo y ocupando nuestros multímetros lo voy a prender y la punta positiva de la pinza con el del panel y como podemos ver ahí nos está dando 22.58 volts rápidamente el voltaje de nuestra batería tenemos que la batería tiene un voltaje de 12.26 volts nada mal y de acuerdo a las instrucciones la forma rápida de operar es conectando el positivo del panel a la batería y el negativo nuevamente del panel a la batería y de esta forma el panel debería de estar inyectando energía ya a la batería para mantener la carga de esto vamos a medir el voltaje tratando de no cubrir el panel para que no se vea afectado 12.30 volts y ayudándonos de las pinzas amperimétricas vamos a ver si hay flujo de corriente hacia la batería espero se alcance a ver apenas con esta resolana de sol se están inyectando 200 miliamperes a nuestra batería lo suficiente para mantener la carga en el tiempo que la moto nos está ocupando pues muy bien esta es la forma de uso fácil yo lo que voy a hacer va a ser un pequeño arreglo para que cuando estacione la moto simplemente saco mi panel y llegar a conectarlo sin tener que desmontar nada de la moto para esto pues bueno primero desconecto la batería voy a ocupar este cable tal cual identifico que cables es el que voy a ocupar para el positivo va a ser este y el negativo es negro completamente entonces voy a cortar las pinzas que no las voy a ocupar paso el cableado por la parte interna y pelo un poco las puntas en este punto me queda conectar el cable negro en el punto negativo y el cable negro con franja blanca en la terminal positiva medimos el voltaje en el otro extremo del cable deberíamos de estar viendo el voltaje de la batería que son los 12.27 volts ya solo queda acomodar el conector en un lugar accesible para solamente llegar y conectar nuestro panel muy bien podemos ver que aquí aparece el restante de mi cable no lo corto por si en algún futuro quiero hacer alguna otra modificación tener el cable suficiente para esa adecuación aquí ya tengo mi conector un poco oculto para que no quede tan expuesto al sol pero cuando requiera conectar el panel simplemente llegue y lo coloque y viendo que las conexiones son las correctas no queda más que volver a armar la moto pues listo mis hermanos de esta forma ya tengo disponible mi cable para cuando quiera cargarlo con el panel saco mi cable, saco mi panel solo lo conecto y de esta forma el sol está ayudando para que mi moto no se quede sin batería así que cuando yo quiera hacer uso de ella esta enciende sin ningún inconveniente pues bueno amigos míos espero que este video les haya sido de su agrado si les ha gustado por favor compartanlo denle un like si tienen comentarios o sugerencias no olviden dejarlos en la parte de abajo de este video y nos estamos viendo en otro video futuro de aplicaciones solares